el 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 no dos no 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 ah it's a gg ah ¡Ahora! ¡Bravo! ¡oha! ¡Ahora todo no...ovy del otro lado! ¡Várala! ¡Várala! ¡Dor! ¡Dor! ¡Várala! ¡¿Qué ocurre?! ¡¡Qué ocurre! ¡Ahora! ¡Bravo! el chacón el artículo el marco el pico el artículo el espíritu de lo que no lo que o no la roda el grado de la patria alist el 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 al el grupo el 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 a el el Es que tenham la ayuda ¿Vas? ¿Sí? No, 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 no 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Oh no ¿Me escuchaste mi cómo estás? Que quise 8 patrónas Oh no no por favor de la vida la primera la primera comandante it's lost no report report Ah, no hay mocheta, el volante. El volante para la casa. Ahí venimos. Sí. A- Me dejando. el video la charla el asunto el asunto el asunto apalos lugar el área sonido conmigo mejor ¿Mit como en el para? 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 Si bien ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Aquí de verlo! ¡Aquí de verlo! ¡Aquí de verlo! ¿Habaste los dos? No, de la mitad. ¡Aquí de la mitad! Hay uno de la parte. En serio, ahí estoy en la mitad. ¡Aquí está ahí en la mitad! ¡Aquí está ahí! ¡Aquí está ahí! ¡Aah! ¡Aquí está ahí! ¡Aquí está ahí! Ha! Polona ¡FAS! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ memorya!!! Dpuki la que se pica Mite se pidetur de la aportek. Por la cual es el que estaba al barato. Me asustáis con la mano. Y... Eto, brata, idá. Mácar te níam ¿qué? No, no se... ¡No, no, no, ¿qué es eso? Se supone a la vez. Se supone.